Hello everybody, welcome to the English class today, that is ok, entonces que estamos viendo chicos, nosotros estamos viendo lo que es el present, que estamos viendo present simple, that is great, present simple, present simple, ok, entonces que decíamos ayer, que las palabras que terminan en SS regularmente, ¿en qué más? SH, correcto, ¿en qué más? CH, 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 Doble S. Doble B, seguros. Doble S. Doble S. Doble S. El regular aquí es doble S. Doble S. ¿Cuál otra? La O. La A, ¿no? La A, ¿no? La Y. La O también me parece que decíamos. La Y. La Y. Esto es aquí. Para este de aquí le aumentamos qué. E, S. Para la Y, ¿qué le hacemos? ¿Cambia por qué? Por I. Por I. E, S. ¿No es cierto? Cambia por I, S y le aumentamos la S. Eso decíamos el día de ayer. Sí o sí. Si no decíamos eso, copien esta de aquí. Sí, ayer también copiamos eso, hermano. Ya, de pronto se me ha olvidado alguna. Creo que ayer dije, pero no escribimos la X ni la O. No estoy seguro. Pero estamos ahí recordando. Entonces. Copiamos, hermano. Copiamos eso, hermano. Claro. Ya tienen que tener puesto la fecha y su nombre. Ojo, no el mío, sino el de ustedes. ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Ok. Entonces vamos a continuar nosotros con lo que nos corresponde el verbo, el verbo que digo. Present simple. Present simple. El verbo que tu vida estaba con el curso de octavo. Entonces, vamos a continuar con el present simple. Pero, ¿cuándo hacemos esto? ¿Con qué pronombres, chicos? ¿Con qué pronombres hacemos esto? Con Jijit. Excelente. Esto lo hacemos con Jijit. Con Jijit. Jijit. Sí, con Jijit. Pero si yo tengo, por ejemplo, Carlos. Carlos escribe un bug. ¿Estará bien mi oración? No. ¿Por qué no? Porque le falta la S al verbo. Tiene que agregarle la S al verbo. Correcto, ¿no? Entonces, Carlos, voy a reemplazar en vez de Carlos con cuál. Con Jijit. Con Jijit. Y como va aquí, ya sabemos que tenemos que aumentarle la S. Carlos writes a book regularmente. El presente simple va sujeto. Más el verbo. Más el complement. Subject, verb, más complement, ¿no es cierto? Carlos writes a book. Ahí tenemos nosotros nuestra estructura. Estructura. Subject, verb, más complement. That is ok. Está bien. Eso es nuestra estructura. ¿Ya puedo borrar la parte de arriba? Sí. 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 That is ok. Entonces. Profe, corre que yo recién entro. Ahí la importancia de acercarse un poquito más temprano. Este, vamos a ver ahora la siguiente estructura. Esta es la estructura, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces qué sucede cuando nosotros tenemos en negativo. Quiero decir, Carlos, no escribió un libro. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle la S. Quitarle la S. Quitarle la S, ya. Aumentarle el note. Aumentarle el note, ya. ¿Qué más? Y nada más. Algo más me hace falta eso. Algo más me hace falta. Quitarle la... El verbo de forma normal. Poner el verbo de forma normal, pero para que el verbo vaya de forma normal, algo tengo que yo poner. La auxiliar. No, 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 no. Para el negativo, vamos a poner el tú y el das. Necesito ya borrar la pizarra, chicos. La parte de arriba, ¿ya puedo borrar? Tomen una captura. Sí. Sí, profe. Sí, ya lo puedo borrar. Vamos a poner arriba, o bueno, ustedes debajo del cuaderno, el tú y el das. Ese va a ser nuestro auxiliar para poder hacer las oraciones, ¿qué? En negativas y en preguntas. Tenemos aquí Carlos Bright, a book. Queremos hacerla en negativa. ¿Cómo la hago en negativa? Con el auxiliar. Entonces, vamos a ver. Tenemos sujeto más el tú y el das. Y luego sería, ¿qué? El not. El not. No. ¿Qué? Bueno, tú el verbo. Correcto. El not, excelente. Sí, está bien el not. Y luego el verbo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ahí iría. Subject. Do or das. Do. Es que aquí puede ir. Do not. O puede ir, este, la contracción, ¿no? Don't. Don't. Más el verbo, más el complemento. Puede ir, do not, o puede ir, don't. O puede ir también, sujeto, más das. ¿Cómo es la contracción del das? Dasen. 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 Más el verbo, más el complemento, ¿no es cierto? ¿Cuándo utilizo do? Cuando. Sí. No. ¿Cuándo es? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Ay? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Ay, yo. En primera. Correcto. Cuando es, como dice, en esta ocasión, como dice, se me fue tu nombre, Noemí. No, no es Noemí. Vega, Vega. Vega. Se me fue tu nombre. Bueno, Vega. Y eso es que ella conoce del octavo. Sí. Ashley, Ashley Vega. Es que, bueno, Ashley Vega. Ok. Como dice ella, cuando tenemos I, you, we, they, eso de ahí utilizamos el tú. Du, cuidado, no cuando es primera persona, porque he, she, it es primera persona, es tercera persona de singular, perdón. No cuando es singular y plural, porque esta de aquí, I es singular y we es plural. Acá, I es singular, pero he, she, it también es singular. Entonces, el du y el das trabajamos con, como lo vimos hace un momento, como lo dijo Johnny, con he, con she y con it. Ahí trabajamos con el das. Entonces, aquí, como está aumentada la S, ¿con cuál trabajaré? ¿Con el du o con el das? Con el das. Das. Correcto. ¿Cómo sería la oración entonces? Carlos. Carlos das en Uruay Gapú. Das en verbo y complemento. Das en. Das en verbo. A punto. Está correcta mi oración. No, se le quita la S. No, correcto. ¿Por qué se le quita la S? Porque ya tenemos el auxiliar. Doint. Ahí estás. El doint. Ah, sí. Cuando entraba la auxiliar, ya el verbo vuelve a su forma original, como nos decía hace un momento, Nicole, 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 me parece que la escuché. Hace un momento. Nicole, ¿por qué esas cámaras están apagadas? Cámara encendidas, por favor. Entonces, tenemos en positiva y negativa. Vamos ahora a ver en pregunta. Voy a borrar lo de abajo. ¿Cómo que haría en pregunta mi... Mi... Primero, primero va el auxiliar. Primero va el auxiliar. Entonces, en pregunta va Das. ¿Qué más? Con el nodo y el nodo. Sin el nodo. Sin el nodo. Solo es Das. Carlos. Carlos. Carlos Uruay Abú. Uruay Abú. Uruay Abú. Uruay Abú. Uruay Abú. Excelente. Ahí es todo. Y el question mark. El question mark. Y el question mark. Excelente. El question mark. Porque si no me das preguntas, pues no. Question mark. El question mark. ¿Va a ir al inicio? No. No es necesario. Cuéntame tu pregunta. De vez de Carlos también se le puede poner he, ¿cierto? También puedo poner he. Excelente. Porque ya lo vimos hace un momento, ¿no? A Carlos se la reemplaza con he, que significa él. Correcto. Vamos a ver, Franklin. ¿Cómo yo respondo a mi pregunta? Yes, he is. Excelente. Yes, he is. Vamos a ver, ¿todos están de acuerdo sí o no? No. No. Ya, vamos a ver. Sí, está bien, hermano. Está bien, está bien, está bien. Aparte, otro, otro quiero, vamos a ver, ¿quién? Jesús. Vamos a ver, ¿qué dices tú, Jesús? ¿Por qué no será yes, he is? Jesús, no está. Vamos con, aquí no, a ver, aquí no. ¿Por qué no sería? ¿Cómo tendría que ir? Nada. Rivera, ¿cómo tendría que ir? Yes, he. Tampoco. Porque es yes, el das y... Correcto, excelente. Yes, y el auxiliar das. Muy bien, este, ¿quién era? Álvarez, no era Álvarez. Este, era... David. David, David. Sí. Yes, das. Ah, es que hay dos Rivera, pues, ¿no? Ya, ya, perdón, perdón. Excelente, David. Yes, he does. Y ahí se terminó. Si quieren, pueden poner yes. Carlos das. Carlos... Das, right, a book. No, he does. Ok, ¿cómo sería en negativa? No, he does. 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 Excelente, muy bien. No, he does. Correcto. Entonces, vamos copiando, por favor, lo que tenemos ahí. Vamos copiando. Bueno, sé que para ustedes de pronto es un repaso, pero es lo que tenemos en la actividad del libro de hoy. Bueno, es lo que está en el bloque uno, si se dan cuenta. Yes, he does. Hermano, y eso se lo haría. Sí, este, ya voy a ver si es que terminamos de hacer una actividad para que me envíen. Mientras ustedes están copiando, yo me voy con Ismael. Listo, copien ahí. Háganle una pequeña captura porque voy a cantear la pantalla, voy a borrar. Haganle captura. Mientras estoy con Ismael, está bien, no hay problema que me aparen la pantalla porque usted está copiando, ¿no? De pronto, como es la captura, está trabajando en el celular. Listo. Ya le hicieron este, captura para borrar. Yes. Sí, gracias. Yes. Borre, borre. Yes. Excelente. Yes. Yes, yes, claro que yes. Perfecto. Entonces me voy con Ismael. Profe, por ahí me están diciendo manco por ahí, profe. Me están retando por ahí. Manco, manco. David, que David ha habido sido que... Hermano, 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 se acuerda, se acuerda de saber que nosotros estamos entre los tres y el día siguiente me pide PPP y le voy ganando. Que se fue a la tienda, me puso de excusa. Sí. Y este es seis. No lo aguanta, los mames, no lo aguanta. Seis, medio. Ay, no. No aguanta. Hubiera dejado siete y cinco, pero... Yo ni el hermano maté en siete y cero. Y eso que le iba a hacer la dos mil de eliminarme, pero... Me estaba eliminando hasta que ya empecé a jugar bien. No, hermano, no, ya, ya perdió. A ver, ya trabajen, chicos. Me voy con Ismael. Hermano, le faltó ahí, hermano. Ya copié, bro. Ya, si ya copiaron, los que ya tienen el libro, váyanse a la página, a la página 14. Tenemos una actividad súper sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Como ustedes tienen en su cartilla el vocabulario que trabajamos, vamos a ir completando lo que tenemos ahí en el 1, en el literal 1 de la página 14. Los que no pueden, esperen un momentito que ya regreso con ustedes para trabajar. Entonces, vamos a ir a la página 14. Sí, página 14. Vamos a Ismael a repasar los pronombres. Entonces, tenemos, ay, repit, ay. Ay. I don't listen, Ismael. I don't listen. No te escucho. O estás sin, sin, sin. Listo, Franklin, no hay problema. Y a mí mismo le digo, si me tienen que mirar, no. Dígame, Johnny, ¿cuál es su pregunta? Nada, bro. Este, como tienes la mano levantada, este. No sé si de pronto no tenga el micrófono en este momento, Ismael. Vamos ahí. Ay, significa yo. Ay. Y lo vamos a retomar de nuevo cuando veamos un poquito más ya lo que es oraciones con el verbo to be. Ay. You significa tú. You. Alguien me silenció. ¿Quién fue? David, profe. Ok. You significa tú. He significa él. Y. Y él. Y él. Y, correcto. Sí. Ella. Sí. Y ella. Sí, correcto. Este, déjame aceptar dos chicos a Malavé. Creo que tiene problemas de internet. Sí, ella se va conectando mucho. Alzó la mano. Quería hacerle una pregunta a José. Pero se desconectó. Igual, este, igual, este, cualquier cosa lo aceptan porque él sí entró al inicio. Sino que debe tener problemas de internet. Ok, profesor. Este, It, It significa eso. Eso. Y se lo utiliza ¿para qué? Para cosas y para animales. It. Eso. Vamos, repitamos. It. 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 Excelente. We. Nosotros. Nosotros. We. Nosotros. Nosotros. Yo no sé por qué me tomo las sílabas. Nosotros. Uy, nosotros. You. También significa tú. Y también significa ustedes. O cuando estamos aprendiendo a conjugar vosotros. Vosotros. Pero nosotros no usamos mucho ese vosotros. Allí en España se dicen vosotros. Nosotros decimos ustedes. Y finalmente tengo they. 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 ¿Qué significa? Ellos. They. Entonces vamos repitiendo. I. I. You. You. He. He. She. She. If. If. We. We. You. You. They. They. Excellent. Ismael. Excellent. Entonces vamos a trabajar en este momento en nuestra cartilla. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver los otros como. Dígame, José. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué es la mano levantada? Dígame. Es que pues tengo más internet y se me sale. Quiero comunicarle eso. Ah, no se preocupe. No se preocupe que ya justo de eso hablábamos cuando. Antes de que le acepten. Que cualquier cosa le acepten porque. Debe tener problemas de internet. Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces nosotros vamos a. A ver. Aquí les ha acabado la hora. Ahora todavía tenemos tiempo para trabajar. No hay problema. Vamos a ver nuestro vocabulario. No sé si se dieron cuenta el vocabulario que tenemos en la cartilla. Vuelvo a repetir, chicos. No sé si lo dije en este curso o no. No necesitan imprimir ustedes la cartilla como tal. Pueden copiar en el cuaderno y tenerlo ahí. Vamos con the subjects. ¿Cuáles son los subjects? Subjects. Las materias. The subjects. ¿Qué materias nomás se ven? Vamos a tener. La primera que tenemos es art. 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 What is the meaning? Arte. 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 Ok. Arte. Perfecto. Vamos a la siguiente. Tenemos. Chemistry. Chemistry. Semestre. Semestre. Una materia va a ser semestre. Semestre. ¿Cómo creen que será? Quimestre. No sé. Quimestre. Quimestre. Una materia quimestre. No sé. Me suena dudoso. Una madre. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa? Química. Ay, ya. ¿Qué página, profe, era? El vocabulario lo está trabajando en la página 14 y 15, pero esto lo tienen en su cartilla en realidad. Esto no está en el libro. Vocabulario sí, pero es para que luego puedan resolver lo del libro. Así es que copiemos en el cuaderno, porque no está como tal. ¿Y si lo imprimo? No. A mano. O si no, le digo que ustedes pongan la impresora enfrente del computador y la impresora recibe la clase. Grande la impresora. Química. Ok, entonces vamos con el otro. Este de aquí está difícil. ¿Cómo será? Inglés. La materia más difícil. Bien. Es matemática. La favorita. Ok, estáis ok. Vamos al siguiente. Geografía. 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 Geografía, estáis ok. Geografía, ok. Entonces, esa sí sabe. La otra. Esta también se ve un poco difícil. History. Historia. Historia. No, se pronuncia. History. 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 Historia. Recordemos que la H suena como J. History. Porque hay una palabra que se escribe igual. History. Pero. No, esto es, pero historia de un cuento. De eso se trata. En cambio, esto es historia de la materia, de lo que ha pasado hace mucho tiempo atrás. Vamos con otra. Hermano, esto que estamos haciendo ahí, esa es la actividad. Sí, claro, tienen que ir copiando, porque esto ya es vocabulario nuevo que le vamos a ir agregando, que puede entrar en sus lecciones de su examen quimestral. Este es vocabulario. Igual este, chicos. Ustedes tienen en su cartilla esto. Yo estoy poniendo su significado, si el que no lo sabe. History. Igual tienen que copiarlo. Literatura. ¿Qué creen que significa? Literatura. Literatura. Excelente. Math. ¿Qué significa math? Matemáticas. 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 Excelente. Vamos a la siguiente. Music. Música. 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 Excelente. Music. Música. Vamos a la siguiente. Este. Música. Educación física. Educación física. Educación física. Excelente. Spanish. Español. 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 Y finalmente. Technology. Tecnología. 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 Perfecto. Entonces, están excelentes en la traducción. Esto es lo subject. ¿Qué significa? Subject. Materias. Las materias que vemos en lo que es el colegio. Subject. Profe, esa no es la actividad que mandó en la mañana. Este, vuelvo a repetir, chicos. Lo que yo envío. Lo que yo envío. Bueno, de pronto, sí sé que hay alumnos nuevos. Así que vamos a explicar. Lo que yo envío en las cartillas. Son los temas que vamos a ver en clase. Yo envío esto. Usted no necesita copiar nada de esto. Nada de esto. No necesita copiar. Aquí está el vocabulario, nada más. Si se dan cuenta, yo lo que envío es el tema. ¿Qué fue lo que vimos hoy día? Pues no al inicio. Que el do, el das. Le agregamos el es. Usamos el do y el das. ¿Cuándo usamos el das? Cuando trabajamos con he, con she, she. Aquí, aquí yo lo único que escribo es el tema. Es decir, bueno, aquí tenemos vocabulario. Eso sí, a veces pongo el vocabulario. Porque de pronto, de pronto, quiero tenerlo más a la mano. Por eso mando el vocabulario. Pero en clases igual voy escribiendo qué es lo que significa. Ustedes no necesitan copiar todo lo que es de la cartilla. O imprimir la cartilla y pegar en el cuaderno. No, no, no haga eso. No imprima. En tal caso, copie y ponga al lado su significado. ¿Ya? Copie a mano letra con su propia letra y pone su significado. Por ejemplo, vamos, esta palabra se ve difícil. ¿What is the meaning? Calculator. Calculadora. Calculadora. A ver, veo que Kevin se está durmiendo. Todos, manos arriba. Manos arriba, estírense. Vamos. Emily, no le veo que levanten las manos. Peralta. Daniel. Manos arriba. Eso, están dormidos. Profa, revisa el chat de YouTube. Omar le está pidiendo un saludo. Omar, un saludo a Omar. Un saludo a Omar. Así ahí está Omar, está Josué, está Justin también. Perfecto. Entonces, vamos nosotros a trabajar. Continuamos, ¿no? Calculadora. Diccionario. Perfecto. Diccionario. What is the meaning? Diccionario. 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 Gym. Uniform. Uniform. Uniforme. 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 Educación física. De gimnasia o educación física. Ok. Aquí le llamamos educación física. ¿Ya? Recorder. Grabadora. 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 Bruno. Regla. 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 Perfecto. Regla. Sneakers. La pastilla de deporte. Zapatos deportivos. Zapatos de lona. No, este. Zapatos deportivos regularmente. Aquí en educación física usamos el zapato de lona. Son cómodos, la verdad. Buenos, bonitos y baratos. Ahora las, vamos a las proposiciones de tiempo. Por cuestión de tiempo, valga la redundancia. Eso le vamos a dejar para mañana. ¿Ya? Nos quedamos entonces. Hermano. A Zapche. Tengo que enviar, hermano. Hermano, no hay que enviar nada. Sí, tienen que enviar la clase de hoy. Tengo que enviar la clase de deporte.